¿Alguna vez has experimentado el sentimiento de frustración? Soy Abel Romero y esto es Reflexiones. La frustración se puede definir como un sentimiento desagradable que se genera en un individuo cuando no puede satisfacer una necesidad o un deseo. Las causas de la frustración pueden ser internas o externas. Es importante tener en cuenta que la frustración es una fuente de tensión, de conflicto interno que puede generar sentimientos de tristeza, decepción y desilusión. En el libro de Job leemos, mis días van pasando, mis planes se frustran junto con los anhelos de mi corazón. En casos extremos, la frustración hace que las personas reaccionen con expresiones de agresividad, irritabilidad e ira. El rey Saúl experimentó estos sentimientos desde el día en que David mató a Goliat. Saúl comenzó a tener mucha envidia de David pues de todo el pueblo de Israel salían las mujeres a recibir al rey Saúl con danzas y con cánticos que decían, Saúl mató a mil soldados, pero David mató a diez mil. Disgustado por lo que se decía, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por diez mil, pero a mí solo por miles. Lo único que le falta es que le den el reino. Saúl estaba experimentando la frustración de que ya no sería el héroe de la nación, pues lo único que le faltaba a David era que le dieran el reino. El sentimiento prolongado de la frustración puede llevarnos a la depresión, a la ansiedad y a caer en el chantaje emocional. La frustración está provocada por una sociedad que nos pide ser lo que no somos y nos culpa de ser lo que somos. El sentimiento de frustración desaparecerá cuando aceptemos que no todo lo podemos conseguir, pero que sí podemos buscar de otras maneras y otras alternativas para ser feliz. Pablo escribió a los filipenses, Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir cualquiera que sea mi situación. Sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. En algún momento de nuestra vida sentiremos frustración. Tal vez no podamos evitarla, pero sí podemos superarla. No hay mejor manera de luchar contra la frustración que pasar tiempo a solas con el Señor. Ya sea en oración, leyendo las escrituras, teniendo periodos de ayuno o meditando en la palabra. Las disciplinas espirituales son armas poderosas a la hora de combatir la frustración, pues no hay mejor remedio que estar en comunión con Dios. Bendiciones. Bendiciones.